La denuncia de juicio político en contra de siete consejeros, ya ratificamos la denuncia y ya se aturdó a la comisión revisora o instructora para que dé cuenta si procede o no procede y se envía a la plenaria. Platíqueme un poco de su plan de acción en estos momentos, por favor. Pues acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su propuesta de reforma electoral es muy bueno. Bueno, hay un ahorro de más de 40 mil millones de pesos, pero aparte de que se ahorra, hay la certeza de la imparcialidad. El INE ya perdió toda la credibilidad, ya es incongruente, incongruente y abusivo. ¿Se van a quedar aquí? No, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. ¿Van a levantar ahorita el platón? Ya nos vamos, ya nos vamos. Oye, ¿esta es una revancha por lo que no te dieron la candidatura? No, 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 es una acción. Es una, a toda acción hay una reacción. Entonces, ellos estuvieron en su derecho, ellos actuaron, es inapelable la decisión que determinaron y ya no había otra instancia más a quién recurrir. Entonces, lo único que nos quedó fue venir a la Cámara de Diputados y señalar que hubieron excesos en su determinación. No prescribe, por lo tanto no tengo yo ninguna limitación de tiempo para venir a poner la denuncia. Es por eso que lo hago. ¿Específicamente contra quién son las denuncias? Nada de venganza, de rencores. Nada de venganza, de rencores. No, 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 no es conforme a la ley, conforme a derecho. ¿Específicamente contra quién son las denuncias? Ellos actuaron como consideraron que tenían que actuar y yo actué como considero que debo de actuar. ¿Específicamente contra quién son las denuncias? Son siete consejeros, ahí he enumerado, ahí ya he enumerado y no quiero yo que esto sea político, sino más que sea jurídico. Hay una demanda política de que acompañen al presidente en la aprobación de su reforma, pero eso es política. Y esto que yo vine a poner es jurídico. Entonces, nos van a responder los diputados jurídicamente, no quiero una respuesta política, sino una respuesta jurídica. ¿Tengo o no tengo la razón de que se violentó el derecho a ser votado, que se violentó mi derecho a participar, de que no hubo la confianza, la certeza jurídica en ellos? ¿Por qué? Porque actuaron de manera desproporcionada. Sí, fue desproporcionado. Ellos dijeron primero que no había dado el informe, sí dio el informe a Morena, que Morena no lo dio a tiempo. Bueno, pues entonces multaron a Morena, pero también me quitaron la candidatura y así no se puede. Actuaron de manera desproporcionada. Para que me quede claro, viniste a presentar demanda de juicio político en contra de siete consejeros, incluido Lorenzo y Ciro Murayama. Sí, los dos. Entonces, ¿no están defendiendo la reforma electoral? Son dos cosas las que venimos. El pueblo vino a apoyar y a defender la propuesta de reforma del presidente André Manuel con un documento que firmamos. 505 firmamos. Yo también firmé. A eso venimos. Y aparte, yo vine a meter esa demanda. Ajá. ¿Y quién le está pagando todo este movimiento? Cada quien. A ver, le puedo preguntar a quien quiera. ¿Cómo viene? Cada quien con recursos propios. Con nuestros propios recursos. Muchas gracias, ya nos vamos. Gracias.